Música Eres bien slow para lootear You're too slow to loot Te ganamos el loot de volada, entonces es rapido, da raro Mamba, tu eres el Jumpmaster ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a meter el loot, ahí no hay loot, vamos a meter el loot como para dos ¿Verdad, Chango? Está quejando el Mamba que no hay loot, quiere caer igual ¿Qué haces? Frag, I've got sniper ammo here Pivot will find something good here Treasure pack here How charming Deploying a variable Round one, beginning with countdown We are inside the next tree New leader appointed There's a new kill leader Just another incident, if you ask me Just another incident, if you ask me Travis said Davis soon to follow Here's the Volt, guys Volt SMG here No, there's also We are hiding Did we meet each other? No, there's only a UFO It's bad You killed him Sin piedad. Madre, escaneado para arriba. Vamos para arriba para agarrar la damage. ¿Qué hizo esa ruptura? Está bien drogado. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Está bien. Hay otro parque aquí, por si se meten alguien. No sé. Yo veo un enemigo. Oh, sí. Sí. Sí, sí, sí. Están disparando. El perro que se acerque a la fuerza. ¡Abre la puerta puñata! ¡Oh, pinche Bloodhound! Me faltó un tiro para tumbarlo Hay quebrar el Purple Shoot ¡Yii! Lo tumbé, no me faltó un tiro Sí, sí, no, me tumbó, me tumbó Vamos a ir para la oficinita de arriba ¡Abre la puerta puñata! ¡Arkstar! ¡Abre la puerta puñata! ¡Relado! Subjeto abajo ¡Abre la puerta puñata! ¡Abre la puerta puñata! ¡Abre la puerta puñata! ¡Es tu día luchador! ¡Me tengo! ¡Relado! ¡Es tu día luchador! ¡Me tengo! ¡Arkstar! ¡Se ubren todas las luchadoras de god! ¡Aretra mi aldo! ¡Sí, Dios mío! Vas a parar María سipp collaborations ¿Need to slide? ¡Abre la puerta! ¡Abrela! ¡Abrela wey! Vamos peleando con otro equipo ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Date a momenta para recharge mis shields! ¡No me voy a cuidar! Espérame, güey. Estoy tomando un momento para heal. Vamos a esta área. Alguien está viviendo allá. Vamos para dentro, vamos para dentro. Uy, detonaron una trampa tuya, chingo. No hay fuerza. Ya tomé uno, era uno solo, güey. No sé, güey. Hay un otro, hay un otro, hay un otro. Un equipo completo, vamos. Vamos a la mamba. No, pendejo, me cerraste. Mamba. Ábrele. Uh, la peor, eh. Uh, la peor, eh. ¿Verdad? 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 ¿Cuál es? La herida mamón Yo digo que nos vayamos Déjame checar Ahí están Pego dos Pego dos Están peleando esos vatos, se me hace Sí, tienen que venir para acá, tienes razón El ring está cerca ¿Quien sabe si tenemos gente atrás? Sí, ven Es todo lo que te puedo dar Tienen 80 balas con el G-Z Vénganse en barrio atrás, alguien que nos esté siguiendo Vamos siguiendo, pero tanto Pego dos Tengo 10 segundos, me odio decirlo, pero el tiempo es terminado Oye Te dije, voy a ver gente ahí Te he hecho la tuve Vamos a ver lo que tenemos aquí Retirar las piedras Morir fuera del ring sería... ...puntil Observen ese lugar ahí Cuidado, enemigo ahí Atención Con este poco, mamá Los recompensos en ese pack de cuidado pueden ser una variable decidida Otra variable para los labrads Enemigo ahí Cuidado, enemigo ahí Cuidado, enemigo ahí En este espectáculo encontrará algo aquí Próximo Unempelado. Adiós. Lega hacia abajo Checa abajo Mas no es paya Rode-3 no escondume el código No estas estábrando muy bien Repertar la guardia Repertar quien las guardia Hostil se notó Los gatos están allá peleando. Nos vale verlo. Están en que te la madre. Van a dar la vuelta para allá. Tumbe uno. Tumbe la lifeline. Ya, down. Ya, el otro ya. Lootando y volando. Si, si, si. Por eso les digo. Lootando y volando. Me quedaron la vueltota, güey. Me fueron a haber ido para allá. Ahí, chango. Y, güey. ¿Y ahí se escan, papi? No, 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 no. Y, me faltó una bala para tumbarlo, fruto. No es porque de bala te tiraste para hacerlo terrestre, la verdad. ¿Y con la G7, güey? ¿Y no, papi? Mamba, 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 como siempre. De pinche, de pinche bolsa nomás. Mamba, chafo, la verdad. Mamba, chafo, la verdad. Mamba, chafo, la verdad. Gracias.